¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Debbie y esto es Action Regalo. Lo primero de todos, intento sacar tiempo para vosotros, pero el trabajo no me lo permite. Bueno, hoy os traigo un centro de brezas de colluna. A ver, si queréis ver cómo es esta planta, os dejo un enlace al vídeo de bebida planta de la colluna para que veáis los cuidados. Bien, hemos hecho el centro y le hemos puesto una casita con materiales reciclados. ¿Qué es lo que he utilizado? He utilizado una lechera de las que nos dan en las chocolaterías de las pequeñitas y una botella de 2 litros para el techo. Los detalles los he hecho con unos palitos, de esos tipo como los de helado. Os estoy contando un poco los materiales porque no los voy a poner en el vídeo. Sí os lo voy a dejar en la cajita de descripción, pero como es un poco coger los materiales que queráis para hacerlo, entonces no os voy a decir exactamente. La maceta es de 26 centímetros y era totalmente de arcilla. Esta la he decorado yo y le he puesto a todo un barniz malte, tanto a la casa como a la maceta, para exteriores. Porque ya sabemos que la colluna es de exterior. La verdad que es espectacular y a mi me ha encantado el resultado. Espero que la hagáis vosotros en casa también. Así que nada, si queréis ver como lo he hecho, no os perdáis el paso a paso. El primer paso para nuestro centro va a ser decorar la maceta. Yo voy a dibujar un boceto y después lo voy a pintar, a ver si os gusta. Y este es el resultado ya pintado. Como os he dicho, lo he dibujado, después lo he pintado y le he puesto una capa de barniz mate para exterior para protegerlo también del agua. El siguiente paso es llenar de tierra para plantar los brezos. El sustrato que vamos a utilizar en este caso es tierra ácida. Entonces, bueno, como el agujero es muy grande, lo que voy a hacer es taparlo con un trocito de plástico, una tapita. ¿Vale? También si tenéis alguna piedra grande podéis hacerlo con piedra grande. Simplemente hacemos una base. Yo voy a plantar tres cayunas en este recipiente. Como os dije en el vídeo, os voy a poner en las etiquetas el enlace al vídeo para que veáis los cuidados que necesitan. Tienen unas raíces muy finas y muy abundantes y suelen ser muy sensibles. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es plantar estos tres brezos. Veis, aquí se ve muchísimo mejor lo que son todas las raíces. Tenemos plantados los tres brezos. En este caso dos blancos y una rosa. Podéis terminar el centro simplemente plantando otra cayuna rosa aquí. ¿Vale? Y ya tendréis un centro de brezos precioso. Lo único que yo le voy a poner una casita reciclada para que dé una entonación diferente. Vamos a regarla bien y dejar un poquito que se seque mientras casamos la casa. Para hacer la casa lo que voy a utilizar es como base de la casa voy a utilizar un recipiente donde te entregan el chocolate con leche en las chocolaterías. Y la parte de arriba de una botella de dos litros. Lo que vamos a hacer es quitarle tanto la tapa como el asa. Después voy a hincar esto en la tierra para que no se mueva. Con lo cual la casa irá así. Lo primero que vamos a hacer es dibujar cómo va a ir más o menos nuestra casa. Entonces, le hacemos una cuartecita. Aproximadamente, tampoco hace falta que quede muy bien, pero luego esto lo vamos a recortar. Y le podemos hacer una ventanita cada lado. Esto es simplemente para marcarlo un poco, ya que después lo vamos a recortar. Para recortarlo, podemos usarlo en exacto. Si no tenemos, podemos hacer un agujero con las cijeras y después recortarlo. Música 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 Y ahora nuestras ventanas. Música Una vez hemos recortado la puerta y las ventanas, vamos a empezar con el techo. Para el techo, vamos a recortar la parte de arriba. En este caso, esta botella ya tiene la línea, con lo cual es simplemente seguirla. Música Y ahora, vamos a recortar un poquito por debajo de la línea, para después hacerla bien, ya que vamos a hacerle unos pétalos. Vale, lo que vamos a hacer es seguir las líneas que están marcadas. Si no tenéis líneas en vuestra botella, lo que hay que hacer es dejar como unos tres centímetros de distancia en cada uno, a partes iguales. Música Vale, nos pasamos como un centímetro así, más de la línea. Vale, y ya tendríamos, vale, en la parte de arriba, vamos a hacerle unos pétalitos, chiquititos, y abrirlo un poquito más para que nos haga el tejado. Entonces, vale, esto si no tenéis, por ejemplo, con la otra parte de la botella, lo que podríais hacer es encajarla, y veis que se abre un poquito al hacer lo que hemos hecho. Entonces, ya tendríais el tejado de vuestra casita, simplemente tendríais que recortar la parte de abajo, que es lo que nos haría de casita. Vale, y ponerle la parte de arriba encima. Bien, yo, como me ha gustado la forma que tenía de barrilito, entonces voy a ponerla así. Bien, lo que voy a hacer es recortar esta en forma de pétalo. Si os dais cuenta, lo podéis dejar así o redondearlo. Ahora, de momento lo voy a dejar así en forma de pétalo. Voy a ponerle un poquito, mirad, ¿veis como queda? No sé si se ve bien. No sé si se está viendo bien. Vale, le vamos a poner un fondo negro. ¿Veis? Va quedando a piquitos. Como queda muy abajo, vamos a ponerle una bolita de papel albal. Hacemos una bolita y la ponemos justo encima. Entonces, ahora nos queda perfecto. Bien, ya va teniendo sentido nuestra casita. Ahora tenemos que pintarla. Para ella voy a pintar primero una capa de marrón oscuro. Para la casita, porque quiero que dé un tono así como madera. Ahora lo que voy a hacer es la técnica del pincel seco, pero muy muy seco y con marrón clarito. Voy a ponerle pequeñas pinceladas. Siempre en líneas y de arriba abajo. Para que parezca madera. Así le daremos un efecto como barril. Los guardamos, pero no muy lejos, para después hacer los detalles también en maderita. Bien. Ahora vas a hacer la flor del tejado. Le quitamos la aranderita roja. Y le ponemos su tapón. Vamos a pintar los pétalos de rosa. Vale. Hemos dejado secar nuestros pétalitos. Nuestra parte de arriba. Eso quedaría así. Ya tenemos casi terminada. Y lo voy a pintar de verde haciendo simular que es el tallo. ¿Vale? Como si la florecita fuese del revés. Vale. Esto ya está seco. Entonces, simplemente vamos a decorar un poquito. Y vamos a hacer unas pequeñas escaleras. Todo esto lo vamos a hacer con palitos. Se puede hacer con palitos de lado. Yo he encontrado unos palitos más pequeños. Son más finitos. Y me sirven, sobre todo, para hacer los marcos de las puertas y las ventanas. Y después vamos a hacer como tres escaloncitos también. A ver. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es medir los marcos de las ventanas para ver lo que necesitamos. Muy bien. Una vez que tenemos medida la ventana, lo cortamos. Se puede cortar al ser muy finito. Lo podemos ir cortando un poquito con el exacto. Y después partirlo. También podéis hacerlo con unas tijeras. Simplemente, con mucho cuidado, unas tijeras resistentes. Y ir cortándolo. Una vez las ponemos con mucho cuidado, las pegamos en su sitio. Le ponemos un puntito de silicona caliente. O lo podéis hacer también con silicona fría o pegamento instantáneo. Yo pongo la silicona caliente porque, como se va a mojar, me parece mucho más resistente. Si veis que sobresale mucho el pegote, lo quitáis rápidamente y lo extendéis antes de que se seque. Otra posibilidad es que os haya quedado un poco de rebaba en la ventana. No pasa nada. Simplemente con unas figuritas recortamos el sobrante. Así haremos también con la otra ventana y la puerta. Le haremos un marcito. Ya tenemos todos colocados. Ya va apareciendo una casita. Y ahora vamos a pintarlo, pero en este caso del marrón claro. Con el que le hemos dado antes al marrón oscuro. Y ahora con la técnica del pincel seco le vamos a dar del marrón oscuro. Vamos a hacer justo lo contrario que hemos hecho con el barril. Este es el resultado de los marcos y de nuestra casita. Veis, este se podría dejar simplemente así, si queréis. O le podéis poner el tejado. Para que suba un poco el tejado, recordad que tenéis que ponerle lo que es la bola de papel. Para la bola de papel, cogemos la pistola termofusible. Le ponemos un pegotito bueno de silicona caliente. Y lo pegamos justo encima. Esperamos un poco para que se seque. Y veis, ya queda más arriba. Como ya lo tenemos, pegamos con silicona también esta parte. Y ya tendríamos nuestra casita terminada. Vale, yo le voy a dar un poquito de calor. Para que se suban los pétalos de la ventana y de la puerta. Pero eso ya es opcional. Vale. Y este es el resultado de nuestra casita. Que vamos a poner donde los brezos. Ahora solo nos falta darle un barniz mate o brillo. En este caso yo se lo voy a dar mate. Para que aguanten el exterior. Vale, ya está barnizada. Y ahora simplemente vamos a hacer lo que es la escalera. Para eso medimos el ancho de nuestra escalera. Lo que queramos que nos mida. Y vamos haciendo un montón de palitos de esta misma medida. Vale, ya tenemos un montoncito. Lo que hacemos es poner una sobre otra. Para ver el primer escalón hasta donde llega. Vamos a ir pegándolos uno a uno. O con la pistola de silicona o con silicona fría. O también podéis hacerlo. Aunque vais a tardar un poquito más. Con la cola de carrocero. Se unta un poquito muy bien. Y se van poniendo una encima de otra. Totalmente recto. O lo más recto que podáis. Bien, como veis ya tenemos. Digamos lo que va a ser el primer escalón. A ver. Esa ahora lo vamos a lijar. Así que no nos importa. Que haya quedado así con grumos o con... Eso sí que. Lo bueno sería quitarle. Pues todos los pegotitos que tiene. Así aproximadamente. Para que quede un poquito liso. Bien. Y ahora vamos a hacer el otro. Vamos a lijarlos un poquito. Los laterales simplemente. Para que queden un poquito más rectos. Ahora a la hora de pintarlos. Ahora simplemente pegamos unos con otros. Para hacer perfectamente nuestros escalones. Ahora simplemente tenemos que pintarlos. Los barnizamos también en color mate. Bien. Como ya tenemos terminada nuestra casita. La vamos a incorporar a nuestro centro de brezos. Al estar todo barnizado con un barniz para exterior. No importa que la tierra esté mojada. De hecho a nuestros brezos le viene muy bien. Ya que en esta época del año que están dando la flor. Tiene que estar húmedo. Bien. A esa altura le podemos poner un poquito más de arena. Como todo es verde. Vamos a ponerle unas piedrecitas alrededor. Ya sabéis que a mi me gusta mucho de color con piedras. Entonces ahora ponemos nuestros escaloncitos. Y si queremos lo podemos pegar con un puntito de silicona en nuestra casita. Es decir. Le ponemos. Ahora que está todo con el barniz. Le podemos poner un puntito justo en la parte de arriba. Y pegárselo a nuestra casita. Así no se nos moverá ni se nos perderá la pieza. Para que veáis. Que el resultado mate. Es para exterior también. ¿Vale? Se puede limpiar con una toallita húmeda. Tanto la casa. Como la maceta. Sobre todo porque si es para un regalo. No nos interesa nada que esté sucia. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que la hagáis en casa. Ya habéis visto que es muy fácil. Y que con un poquito de tiempo. Se puede sacar cualquier cosita. Seguiré haciendo vídeos. Así que estad pendientes. Y dadle a la campanita. Para que os avise de todos los vídeos que voy subiendo. Y no os perdáis ninguno. Tanto de Actos Regalos. Como de la serie Vida Planta. Si os ha gustado el vídeo. Dadle al like. Compartidlo. Y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!